Están despiertos? Jajajaja Acá estamos llegando a Bogolchubobo Acá fue donde mataron al príncipe Bogolchubovsky Dentro de este monasterio Monasterio de Bogolchubobo El era hijo de Yuri Turburuki Este es el monasterio que está acá a la derecha Está en su litro, ¿no? Tendrían que poner luces, ¿no? No se ve nada No se ve ¿Están durmiendo? Duermen dentro de la iglesia las monjas Es un monasterio de monjas ¡Gracias!